Vengo a decirle que ya no puedo seguir trabajando aquí. ¿Pero por qué, Beto? ¿Que ya no estás contando? He tenido problemas de salud desde hace algún tiempo. ¿Qué es la enfermedad? ¿Por qué enfermamos y morimos? ¿Nacimos para sufrir? El cometa jale. ¿De acuerdo cuando pasó? Cuéntame de ti, Beto. ¿Qué quieres saber? Cuéntame de tu familia. No tengo familia. Que estás enfermo, corazón. Llevas mucho tiempo así. Sí. Pero es como si siempre hubiese sido así. Esta realidad al mismo tiempo me hace bien y me hace mal.